... Viajar siempre despierta sensaciones... ...y eso es lo que nos han plasmado... ...las concursantes de la tercera edición... ...del concurso de relatos de mujeres viajeras... ...que bueno pues empezó siendo casi un sueño... ...y parece que ya vas sentando cimientos... ...y va teniendo mayor acogida... ...este año habréis visto en el programita... ...que hemos repartido... ...hay 50 textos que van a ser publicados. Yo ignoraba que las mujeres viajaban... ...esto me lo ha preguntado un señor... ...en un programa de radio... ...y yo le he respondido... ...yo ignoraba que los señores conquistaban... ...realmente siguen siendo... ...y está bien que las recordemos... ...Pilar también acaba de publicar un libro... ...que aporta... ...no, no, y es así... ...o sea, se tiene que seguir hablando de ellas... ...porque son nuestras antecesoras... ...porque si nosotras viajamos... ...es gracias a unas mujeres... ...que nos abrieron el camino... ...yo como consuelo sólo puedo decir... ...que es verdad lo que dice Cristina... ...porque las inglesas viajaban... ...pero es que las españolas... ...de verdad, qué poquito viajaban... ...está aquí entre nosotros mi amiga Lola Escudero... ...que los fines de semana colaboró conmigo en la radio... ...y ella se esfuerza mucho en buscar mujeres españolas... ...y es que hemos encontrado cuatro en año y medio... ...y es casi nuevos en ningún sitio... ...y fijaros que cuatro... ...la primera, la monja Geria... ...que era pobre... ...la que en el siglo IV... ...se fue a Jerusalén... ...súper plana... ...con mochila, con botas... ...me pican los mosquitos... ...tengo un hombre a mi lado... ...que también viaja conmigo... ...eso también... ...y efectivamente también somos muy diferentes... ...muchas veces incluso pienso... ...que hemos ido a países distintos... ...o sea, yo veo... ...que él no ve... ...pero es que a unos niveles ya... ...increíbles, ¿no? ...o sea, no sé... ...quizás nosotros somos más confiadas... ...nos integramos mucho más... ...con la gente, ellos... ...a lo mejor es algo cultural... ...que por el afán de intentarte proteger... ...ven más el peligro y ven más... ...no sé, yo ya confieso... ...que yo voy a otros sitios... ...diferentes a los que va Eduardo... ...que es mi pareja... ...no sé, yo ya... 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 Gracias por ver el video.